Aplausos Señoras y señores, vamos a dar fuerte el aplauso para todos los gobernadores y gobernadores de nosotros Máquinos de la Cienco Amantla, a la escala Damas y señores, a continuación vamos a invitar al director del goceo de Gala el goceo de clase mundial para que les dé a todos ustedes esta cordial bienvenida Muchas gracias, doctor Fausto Buenas tardes a todos los medios Gracias a el señor alcalde, al comisionado Carlos Estapal de Gómez por su recepción con nosotros Este es el goceo de Gala y sus estrellas que se presentan hoy en este pueblo mágico en esta bella ciudad de Guamán, Lascar Antes de iniciar, vamos a agradecer el patrocinio a Sebastián Modelo que con su marca en Corona, Alcento del Río, patrocinio a este evento y va a ser posible que llegue con ustedes De igual manera agradecemos la presencia en Televisa, en las cámaras Televisa, en Cadena 3 y de los medios de comunicación crónica y la de Fócula, además de los locales que no tenemos el gusto de conocer personalmente Pues más de las que no se cumplan y fecha que no se llegue Y hoy estamos aquí para presentar la ya anunciada función de magia de estrellas en Guamanta Por supuesto que ya está a la vista, que estelarizarán esta función Las cuatro mejores damas dueñas de una gran técnica, de una gran espectacularidad de un gran profesionalista, de profesionalismo Ellas son Solina Muñoz, campeona mundial plata A quien saludo muchas veces a todas las personas A Esperanta, la joya Moreno Saludos a todas las universidades Ambas son campeonas mundiales de plata En el Museo Mundial de Boxeo Respectivamente en la categoría Gallo y Mini Mosca Y saludar desde luego a nuestra campeona mundial absoluta Femenil en la categoría mosca del Museo Mundial de Boxeo Ella es la Barbie Mariana Juárez Es una gran noticia que frente a la cuarta dictadura del mundo Asami Shikazu de Japón Y se dan las caras en ocho días aquí mismo En la última rueda de prensa que tenemos para ustedes Previo a esta magna fusión de boxeo de gana Boxeo de clase mundial La rivalidad esperada es la panameña Abigail Villas, aquí en la de la rancha Y de Solina Muñoz a la argentina Yanina Natalia El evento especial fue a cargo de Cristian El italiano sube Aquí a nuestra izquierda Agradecerle a ustedes A raíz de que Abner Maris Se ha venido el Mundial Gallo a Meco A un africano Abner Maris era el número uno Sabe de la lista siempre por ser campeón mundial De la PIB Y el número uno del mundo La teoría Gallo es ahora Cristian Esquivel Él es prácticamente ahora el retador oficial A Donito Donaire El campeón mundial Quiripino A quien enfrentará Seguramente por ahí en el mes de diciembre Más o menos Y vean hoy aquí Guamantla Él es el retador oficial El número uno Al título mundial gallo O el gallo del consejo mundial de boxeo A esta cartelera la respaldan Grandes promesas Del boxeo Atascar 13 Marco López El cohuano A Antonio Sánchez de Gómez Palacio La máquina Contra de Nuevo León A José Rodríguez En la siguiente pelea Está Saúl Arreón La cobra Del Estado de México Frente a Daniel Valenzuela De Llamados Sonora En la siguiente pelea Tenemos a otra dama Ana Azola Contra Mariela Catorce Ambas del Estado de México Y cinco peleas más De Tlaxcala Contra San Luis Potosí En Jesús Olivares Y Miguel Cubos Entre Tlaxcala Y Puebla Entre Alejandro López Y Alejandro Morales Entre Tlaxcala Y San Luis Potosí También Marcos Hernández Contra Hugo Alberto Ramírez Y de Tlaxcala Contra Tlaxcala Alberto Cuñoz Contra David García Y Omar García Contra Alex Quinton Aunque estamos ya O que arrancamos A las 19 horas La función empezará A las 18 horas Porque tenemos 14 peleas Y no ganamos la tarde Se nos queman las peleas Y se da ya después De la estelar Por esto Arrancaremos a las 18 horas Esta magna mayor En el bello infernario De la Plaza de Toros Aquí en Guamagia Les quiero dar una gracia A todos nuestros amigos De Guamagia Han sido excelentes Amitriones Han sido excelentes amigos Y mi reconocimiento Al señor alcalde Por preocuparse Y traer eventos En la Secretaría Mundial En la Guamagia Muestra de que Le interesa la juventud La sociedad La familia Y el deporte De la opción De la ciudad Gracias Señor alcalde Un saludo Todos los agradecimientos Por este apoyo A la función de la ciudad La función se ha transmitido A todo el país Por televisión abierta Pero De las estelares O las cuatro O sea Las más Deben entrar A la unión Para que no hubiera enemigo Este espectáculo Que todo El país Lo quiere La historia De traer A la mamá A la función De la construcción De gana Empezó Por una invitación De nuestro amigo El señor Manuel de la Vega Y el señor El señor El nombre De Jesús ¡Gracias!